Olvido legislativo. Luego que hace ya casi dos semanas, el Congreso del Estado sacara adelante, por aplastante mayoría, la elección, tanto de los nuevos magistrados que se integraron ya al Supremo Tribunal, como del Tribunal Administrativo de la Entidad, los legisladores han dejado el trabajo inconcluso. Y es que cuando todo mundo esperaba que durante la sesión de ayer se designara a quien será el representante del Poder Legislativo al interior del Consejo de la Judicatura, a los diputados, simplemente este asunto les ha pasado de noche. De acuerdo a las modificaciones que ellos mismos realizaron, el máximo órgano del Supremo Tribunal debe ser integrado por el presidente del Poder Judicial, el magistrado Juan Rojas, un representante de los magistrados, en este caso María de los Ángeles Viguerías y la juez Verónica Padilla García, representante de los jueces. Se contempla, sean integrados también un integrante del Poder Legislativo y otro más del Ejecutivo. No obstante, hasta el momento no parece existir mucho interés por designarlos. Tampoco es que el Consejo de la Judicatura se vea afectado, pues con las tres posiciones ya cubiertas cuentan con mayoría suficiente y sus decisiones son perfectamente legales. Así que señores diputados, ahí llévensela, si quieren durante el resto de la legislatura.